¡Hey! ¿Veis tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a chavales A Call of Duty Modern Warfare 3 Baja confirmada, episodio número 9 del Rock to Gold Del ACR 6.8, chavales Bueno, pues esta vez le he cambiado los accesorios Bueno, los accesorios, le he puesto silenciador Me la ha pegado, pero... ¿Y pues muere? Hostia tío, el cabrón que no ha muerto en la maricona Vale, allí no hay nadie Esta vez le he quitado temblor, le he puesto impacto Y el silenciador, le sigo poniendo el silenciador Ya le pondré otros accesorios sin guapo guapo Este me lo llevo, para llevar unos puntitos Que nunca viene mal Franco, el sniper Vale, está muerto Me recargo esto Aquí está, están muertos los dos A ver, vale Tengo que mirarme por aquí Vale, aquí ni nadie El hombre de las duales El hombre de las duales, tío Se va a llamar Ese hombre No vea, tío Venga tú Uh, uh, uh Recargo Y... Buah, el liaco Irá, tío, qué maricona Vaya el liaco Lo había hecho a los dos O los tres que había ahí A ver, ahí ni nadie Vale, vale Ahí hay un franco seguro No, me cojo la chava Para ver, va a saber dónde estoy Y no es plan Ay Mr. Dude Ese chico no tiene justice en el mando Tú, porque se mueve más poco que los ojos de espinete Madre mía, el hombre Toma, anda, Mr. Dude Anda, para que te Te vayas calentito de ahí Vale, perfecto Ese es que es francés La verdad que me está tocando mucho francés En las partidas Otro por ahí que salta Ese hombre que no quiere morir Porque no... No tiene ganas No será su hora de morirse Y nada Vamos a... Aquí tiene que meterse, gente Aquí no hay nadie ¡Dios! ¡Ah! Uy, me llegas a tirar El cuchillo rodizo Y me llegas a matar Y me cago en todo lo que acable Que lo sepas Vale, muerto Seguimos Aquí no hay nadie Aquí tampoco Este por aquí Vale, perfecto Eh, carroñero Sí, gracias Vale Mira, tío ¡Qué suerte! Que... Siempre la cago, tío Siempre que llevo El especialista Me engorilo, tío Me engorilo Y... Y voy a todo A ver, es que me digo a todo Me digo a Me digo a todo Sinceramente Eh... Uf Tira... Dos balitas La ha hecho falta Al hombre Vale, aquí ni nadie Arriba están Ese radar Creo que ha sido un radar Míralo, tío Míralo ¡Qué chaval, tío! Es que... Se mueven menos Que los ojos de espinete El hombre Fíjate que los ojos de espinete Se movían poco, eh Pero este Menos todavía Vale, aquí ni nadie Y tampoco ¡Ay! ¿Qué te he visto esta vez? Chavalín ¿Qué te he visto? Vale, aquí ni nadie Vale Las gallinas Vale, este es otro spot, chaval Yo no sé si lo habré dicho En otro episodio Pero este es un spot Muy bueno De la gente Que está reapaneciendo allí ¿Vale? Mira, le tiras una piñita ¡Fua! Me ha asustado, coño Me ha asustado el hombre Por cierto Es el pesado de las duales Otra vez con las duales El hombre, tío Habrá más Habrá armas, tío Para Ver las duales todo el rato Vale Le tiro la piña por allí Que sé que va a aparecer por allí Bueno, que va a aparecer allí Que no Que está allí Que es distinto Vale, aquí está el hombre Navajazo Que te crió Aquí ni nadie Aquí tampoco Mira, mira Mira, tío Lo he visto He dejado de mirar Y ha subido el hombre, tío Ha sido décimas de segundo Que eso me da un coraje, tío En el Call of Duty En todos, eh Yo no discrimino a ninguno A todos Dejo de mirar Durante Nada Unos segunditos de nada Y me va a reventar el hombre Y ahí hay dos chapas Vale, esto termina por aquí Anda, anda Anda, anda Vale, atrás Atrás, atrás Creo que están apareciendo por aquí Creo Por eso creo O me han engañado No, pues sí Me han engañado Me han engañado Completamente Vale, aquí ni nadie Ahí hay uno Vale Eh, ¿por qué dejo la chapa? Pues la dejo Para que el quien la coja Vale Me sepa dónde está el hombre Es como una trampa Sin Bueno, tú Es que hay mucha gente, ¿no? Vale Arriba Arriba Creo que arriba hay uno Creo que arriba hay uno Sí Sí, sí ¿Qué dices, tío? Que ha fallado el cuchillo ese ¿Cómo? Es que me he quedado callado, tío ¿Cómo ha podido fallar ese cuchillo? Me parece que el cuchillo este es de plástico Vamos De como espuma es Madre mía, tío Qué asco Vale, aquí Vaya, hombre Mira, qué casualidad Este no Un cobro enemigo O sea, por donde ¿Qué? ¿What the fuck? Hostia, tío, compañero ¿Dónde te metes, tío? ¿Por qué os ponéis así tan cerdos, tío? No lo entiendo Corre, corre, corre Llega Vale Ahí hay gente Qué buena mi equipo Tú, cogiendo Tirándole Los cobra, tú Me encanta, me encanta Olé vuestro huevo, gordo Vale, mire, 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 mire Este es otro spot, chavales Este es otro spot Que os digo yo Para que aprendáis Por si acaso De Modern Warfare 3 Vale, ahí viene uno, creo Sí, ahí viene uno Ahí viene uno Creo que vendrá Vale, pero Esas Las jaulas de No veo como están de duras Vale ¿Me mata? Me mata, tío Madre mía Qué precisión Tiene ese hombre Con las duales, tío Eh Uf Con la perola, tío Qué dolor, eh Es que tiene que doler Un viaje Bueno, es que no tiene que sentinar Creo yo Yo creo que no tiene que sentinar Vale, aquí ni nadie Estoy escuchando gente Están abajo Están arriba, que tío No, aquí hay gente No, y abajo también Abajo también había uno Estaba yo escuchando mucha gente Entre arriba, al lado Izquierda, derecha Pin, pan ¿Dónde estáis? Siguen ahí, tío, ¿no? Siguen ahí, sí Cuidado con el ataque aéreo Me cubrí Dios santo, compañero La que te has llevado, tú Ay Querubín Otro con aquí Ay Vamos Esa chapa la dejo aquí Vale, me han cogido la chapa Hay que mirar atrás Siempre Aquí tiene que haber uno, creo Madre mía, tío ¿Dónde te metes? Espérate, que me creo que me han Está por ahí, ¿no? Sí, aquí está Ay, tío Qué rabia, joder Estaba escuchando Que se iba a ver Se iba a hacer caer el hombre ese Ich, me cago en la madre Vale, me ha matado Oh Aquí me ha disparado Vale, aquí tampoco Aquí tampoco Aquí nadie Vale Aquí tampoco Ahí tampoco Vale, ese está muerto Tira Piña A ti Querubín Querón, querubín Corre 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 Vale Este está muerto Vale ¿Dónde está apareciendo? ¿Está apareciendo allí? No Vale Es que me da miedo, tú Me da miedo el hombre Allí Mira, 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 mira Muerto Perfecto Vale Bombardeo sigiloso De nuestro aliado Vale, vale Uf Madre mía Me ha salvado la vida No sé si me ha salvado la vida O vamos No sé, tío No sé, la verdad No, no, no No me voy a tirar No me quiero tirar No sé qué coño he hecho ahí No me quería tirar No es más que no me he tirado Vale Ese es mi compañero Si se ha tirado Vale, vale, vale Espérate, espérate Que estoy tocado Estoy tocado Bah, tío Es pesada las duales, tío Tío Eres súper pesada Compañero No te enteras, tío Venga, ya te llevas Hombre Pesada las duales Por cierto, vamos perdiendo, eh Me suena el WhatsApp Claro que sí Me suena otra vez el WhatsApp A tope con el WhatsApp WhatsApp Veches Aquí no hay nadie No, aquí no hay nadie Espérate, voy a mirar otra vez Por si acaso Tranquilo Sin prisa Yo no tengo prisa Ahí hay uno Ahí hay Te he dado, tío Mamona Otro Le he puesto Le he puesto el impacto Porque sé que en este mapa Hay mucho Bah, tío Me revienta 42 Y no vamos a ganar Pero bueno, no pasa nada Yo iba A Del tirón a A baja Vamos, que esto es Rock to goal, chaval Esto es el rock to goal Uf, vale, me ha asustado Digo, hostia, que le ha reventado El pescuezo Vale Ahí hay uno Vale, lo mato yo Uf, chaval Qué bajita Tan rica Terminamos con una triple Terminamos con una triple Para ajustar el marcador En 45-14 Chaval Oh yeah, bitches Madre mía Ay Ay, ay, ay Dios mío Matraganto Por Dios Bueno, ese Ese que no El místico El místico Se ha llevado Una bajita tan rica mía Que se ha quedado al lado Bueno, pues No sé a qué nivel Por cierto Hemos perdido 46-57 Pero no importa No importa Lo importante Son las bajas Pequeño Bueno Emblema Como siempre Vamos a mirar Rock to goal Nivel 25 Que me he quedado sin Traspuesto Chavales Me he quedado traspuesto Bueno Nivel 25 de la CR Que han ya Pues 6 niveles Para llegar al oro Sigo con impacto Silenciador Mira híbrida Ha mandado la mira híbrida Estoy esperando Que me den cargadores grandes Que cargadores grandes Es demasiado Bueno Camperfield de Puit Me pone ese compañero Que no sé quién coño Pero bueno Ah Por cierto Camuflaje azul Eso sí mola Eso sí mola Que me gusta mucho El camuflaje azul Bueno pues chavales Aquí os Aquí dejo el episodio Este número 9 Espero que os haya gustado Bota al video Suscribirse para más Compartidme en vuestras redes sociales Y nos vemos En el próximo episodio Adiós chavales